Tengo reminiscencias en el cuerpo, miro, toco, siento, evoco sensaciones que despierto Porque no hay recuerdos y percibo al mundo por adentro Si habré tenido ensoñaciones, frío, hambre, el viento Calentar la sangre es mantenerte en movimiento y hacerte de cuero y caña para paliar el invierno Y con los sonidos guturales nacen las primeras palabras que entiendo Y el fuego que enciendo no solo sirvió de comunión, más tarde estableció una nueva conexión en mi cerebro Yo cazaba a pie y con arco, flechas de piedra, buscaba en la piel del guanaco Con su cuero me cubro las piernas, cuando nieva cruel y el terraplén pareciera blanco Y en la caverna deje el dato, un cañaveral y mi retrato Durmiendo entre la hierba, disfruto del campo, del toldo, lonco mulato que hermano las etnias Saco de la mierda, el hongo milagroso cambia mi visión del cosmos Que extrañas fuerzas nos gobiernan, en la selva o en lo más hondo del compost El entorno siempre toma el rostro de la madre tierra Y cuando llueva hay que ser fuerte No mueras, buscar alguna cueva y guarecerse Homínidos juegan a parecerse, a los que no los arrojan afuera vencen Lejos del guión, adaptarme al medio me guió lo mío en ciencia Ni Dios ni violuminesencias La vida espiritual fue rigurosa hasta que la bebida espirituosa nos dictó sentencia Así empezó a morir el clan y a llamarme el hechicero los que me hicieron chamán Les preocupo mi inescrúpulos a edad, me acusan de brujo y de que les chupo la energía vital Para siempre sofrir el clan y a llamarme el hechicero los que me hicieron chamán Les preocupo mi inescrúpulos a edad, me acusan de brujo y de que les chupo la energía vital Somos hombres del cañadón, relincha guanaqueando mi caballo cimarrón De la tribu del sur, asando una picana de Ñandú Voy con la cara pintada y con la vincha al sol Somos hombres del cañadón, relincha guanaqueando mi caballo cimarrón De la tribu del sur, asando una picana de Ñandú Voy con la cara pintada y con la vincha al sol Somos hombres del cañadón, relincha guanaqueando mi caballo cimarrón De la tribu del sur, asando una picana de Ñandú Voy con la cara pintada y con la vincha al sol Somos hombres del cañadón, relincha guanaqueando mi caballo cimarrón De la tribu del sur, asando una picana de Ñandú Voy con la cara pintada y con la vincha al sol Yol! 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 Yol!